Luego del anuncio que dio el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, sobre la eliminación del canje de placas y diversos descuentos en el pago del agua a raíz de la magna manifestación que se registró en Mexicali en días pasados, la ciudadanía se muestra escéptica en el tema, refiriendo que quieren hechos y no palabras. Pues suena muy falsa las palabras, suena muy falsa y nos han, siempre nos han hecho muchas promesas y desgraciadamente toda la columna viene de ahí del congreso, nunca va a cambiar nada. No se trata de querer negociar o aplicar lo que él quiera, quitarse el 10% del sueldo no es suficiente, ni tampoco lo otro que dijo, bueno las placas está bien, no es justo cambiar de lámina si no es necesario. No creo, no creo, es demasiada gente la que se manifestó como para que ahora lo dejen así y nada más porque no creo que eso se termine aquí. Las autoridades tienen que entender la posición de nosotros y como dice, el poder emana a nosotros y tenemos la autoridad para exigirles que hagan su trabajo, para eso pagamos nuestros impuestos cuando somos responsables los ciudadanos y estamos pagando cada cuota que se nos indica. Por eso invitamos a todos los ciudadanos que no paguen nada, no paguen nada, hay que hacer presión, vamos a lograr algo, esperemos y tengamos la confianza en que así va a ser. Pues yo creo que es una medida como un tanto de presión por parte del, para, ante la presión del pueblo porque realmente es la primera vez que yo veo como mexicano que la gente se está manifestando de algo, de una manera masiva. Realmente es la primera vez que creo que la gente está, vamos a llamarlo, harto. En general, la ciudadanía no quedó satisfecha ante el mensaje oficial de Vega de la Madrid, aseverando que las luchas continuarán hasta no lograr un cambio que realmente se ajuste a sus peticiones.